¡Ya estamos de vuelta! ¡Y regresamos con su programa Proyecto Criollo con nuestro invitado especial! ¡Fue Trending Topic el lunes! ¡El profesor Juan Guobané! ¡Bienvenido profesor! Bueno, aquí nosotros andábamos tratando de reclutar gente, así que... ¡Ah! ¿Estás reclutando gente para el movimiento? Sí, pues. ¿El movimiento de los bigotes? Ahí está. Muchas gracias, profesora. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Perfecto. A ver, ¿estás coloniense? Así mismo. Ha sido el 24 de mayo del 45, profesor catedrático de la Universidad de Panamá, director del Centro de Investigación de la Facultad de Economía, director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, director del Instituto de Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, ¿usted cómo fue con tantas direcciones? Director de la Casa de Seguro Social del 99 al 2003, asesor económico del gobierno sandinista de la República de Nicaragua, asesor económico del Movimiento Sindical y Popular de Panamá, profesor Juan Guobané. Usted obtuvo su maestría en Ciencias Económicas en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, o asesor económico del gobierno sandinista por casi 10 años, al igual que del Movimiento Sindical y Popular. ¿Usted se considera zurdo ideológicamente? Bueno, mire, yo considero que la ideología que no lo tenemos es el programa que tenemos para Panamá. ¿Cómo lo describirías? Bueno, un programa sencillo, el programa es que todos los panameños y panameñas tienen derecho a desarrollar absolutamente todas sus capacidades, para eso necesitan básicamente educación, salud, necesitan alimentación, necesitan cultura para poder desarrollarse como seres humanos. Entonces, ese es el ideal al que nosotros nos abocamos. Claro, pero todo necesita una ideología como base de esa estructura, ¿no? Esa ideología es socialista, socialdemócrata... Bueno, mira, lo que pasa es que ahora, si tú me dices socialista, yo casi que te pregunto a ti qué entiendes por socialismo. No tengo idea, explíqueme. Porque digo, no, es que ahí está el problema, porque Rodríguez Zapatero decía que era socialista, Lula dice que es socialista, digamos, qué sé yo, está el socialismo del siglo XXI, hay socialismo cristiano. Entonces, yo creo que esa forma de ver la realidad es, tratar de meter a una persona en una sola palabra es difícil. Por eso es que nosotros cuando nos preguntan decimos, bueno, el programa nuestro es este, pues son las ideas que nos animan. Y realmente el movimiento nuestro tiene, digamos, se considera, ¿verdad?, democrático, nacionalista, se considera ético, se considera latinoamericanista, incluso se considera ecologista. O sea, que usted conjuga muchas vertientes dentro de su propuesta. Sí, lo que pasa es que este es un mundo en que hay que hacer síntesis, porque, digamos, hay muchas ideas que son buenas y hay que escoger lo mejor de cada una de ellas para hacer esa síntesis. Usted aspira a ser presidente, ¿no? Pero usted ya como que le toca el 100 a los 70, ¿usted se va a jubilar o...? Mire, creo que ese es uno de los problemas, de darle la oportunidad a la gente para que no caiga en 100 a los 70. Esa es parte de lo que hay que hacer en el país. Porque, mira, en Panamá hay 99.000 personas que tienen derecho a la seguridad social y sus empresarios los están evadiendo del seguro social. Eso sí que de verdad son candidatos a 100, a 120, ahora a los 70, y eso es injusto. O sea, yo creo que lo normal es que la gente tenga un trabajo decente, logre cotizar en el seguro social y logre pensionarse con dignidad. Esas son las aspiraciones que, digamos, hay que empezar a desarrollar en el país. ¡Viva el presidente de la dignidad! Calma, calma, pueblo, calma. Calma, pueblo, calma. Usted fue director de la Caja del Seguro Social durante cuatro años, pero fue removido, se fue durante el gobierno de Mireia Moscoso. Por lo que se alega fue incapacidad manifiesta. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué pasó ahí? Yo me declaro incapaz manifiestamente de no ser honesto. Completamente, me confieso incapaz absolutamente de no hacer cosas en favor de la población. Ahí, por ejemplo, digamos, tuvimos varios problemas. Un problema era que quizás fue el que ya hizo que explotara la situación. Aproximadamente un año antes de las elecciones querían comprar bonos del Estado. Comprar bonos del Estado en la Caja del Seguro Social no es malo, cuando eso tiene un fin específico, como algunos que se compraron para ampliar la red de agua potable. Pero a esa altura eso era para hacer política. Y eso fue tan traído de los caballos que primero dijeron que el presupuesto que ustedes están presentando es demasiado grande. Bueno, debe ser así para atender. Simplemente nos excluyeron. Al día siguiente aprobaron uno más grande que el que nosotros estábamos proponiendo, porque tenían que comprar los bonos. Entonces realmente son las cosas que pasan en este país, pero creo que también son las experiencias a las que uno llega en el sentido de que... La experiencia del seguro fue buena para introducir... La gente logró tomar conciencia de lo que era el seguro. Pero también hay una cosa que sale clara de ahí. O sea, los sectores progresistas del país o toman el poder o no lo toman. Tratar de tomar el poder por pedacitos, eso no funciona. No funciona. ¡Viva los radas! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué papel jugaría la dirigencia sindical en su gobierno? ¿Usted nombraría a Genaro, a Saúl Méndez, a esa gente? Bueno, mire, yo creo que para ser un gobierno habría que tratar de hacerlo con los más capaces. ¿Los incluiría ellos entonces? Tío, debe ser incluirlos a ellos. Si hay un empresario que puede hacer algo bien, hay que incluirlos. Si hay un trabajador... ¿Y gente del gobierno actual? Bueno, si no tienen las manitos manchadas, podría ser... Y probablemente, digamos, sean de muy alto precio, porque las cosas escasas son caras. Ah, bueno. ¿Usted cree que es algo de repente, por lo menos para los chamás ahí, de repente, para... Bueno, eso está difícil, porque realmente, primero habría que... Dice, la constitución dice que hay que ser panameño para ser funcionario público. Así que, eso es lo primero que habría que tratar de ver. ¿Quién sería su ministro de finanzas? Bueno, el ministro de finanzas, yo aspiraría a lo siguiente. Hay varios compañeros, miren. Yo creo que nosotros, por ejemplo, un ministro de finanzas, viniendo de la Escuela de Economía, bueno, habría muchos compañeros, ahí está el profesor Valenzuela, el profesor Gordón, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Augusto. Bueno, yo creo que hasta lo podríamos rotar, porque nos podríamos dar el lujo de tener buenos economistas que pudieran, digamos, manejar la situación y manejarla con un sentido distinto, con un sentido de una economía social y no de una economía realmente diseñada, pues, simplemente para enriquecer más a lo que ya lo son. ¿Y su contralor? Bueno, mire, yo creo que el contralor, de hecho, nosotros tenemos un compañero que se llama Ornano.